Una de las bandas sonoras habituales de la playa es el sonido del señor que vende helados. Un hombre que carga al hombro un peso superior a una bombona de butano. Un macuto de 20 kilos con polos y cucuruchos que grita... ¡Ay, bombón helado! Suele ser un señor más que señora que está a punto de cambiar de raza. Incluso todos damos por bueno que este hombre hable a trozos. Generalmente como hablan... ¡Heladito de caramelo, de vainilla y de fresa! Perdona, ¿este de fresa lo habéis escuchado con el de vosotros? Debe ser el de tu playa. Nadie protesta porque el señor diga fresa, como se dice a pistache. ¡Ay, helado de pistache! Bueno, hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué el de coco? El de coco, solo el de coco lo vende con diminutivo y capicúa. ¡Ay, helado coquito, coco, coco, coquito! Pero ¿a quién playa vas tú? Bueno, a la playa que vamos todos. La ciencia no ofrece una explicación razonable a este diminutivo. Es como si alguien, por ejemplo, alguien te está vendiendo un coche y te dice... ¡Ay, Ibiza, Ibicica, Ibicica, Ibiza! ¿Verdad que te quedarías mirando fijamente al vendedor y le dirías... ¿Te pasa algo? ¿Está usted bien? Bueno, coco, coquito, coquito, coco. Me imagino que a esta hora de la tarde alguien en casa está diciendo... Oye, nena, por lados, que hay un señor calvo que grita mucho y vende helados. Yo no grito, señora, yo tan solo vendo helados. ¿Qué vendo? ¡Al vendado! Bueno, en fin, yo sé perfectamente que el grito de vende helados... Y esto lo acaba en un minuto, podía ser el del... ¡Alfilador! Por eso os confundís, por eso. Es el tapicero también, es el tapicero. Claro, por eso damos por bueno este grito en las playas que estamos así para escuchar... ¡De chocolate, de caramelo, el bicho! ¡Mi madre, el bicho! Bueno, un subítem sería el precio de todos los helados. Una cosa es el polo, que el polo podría ser publicidad de automóviles. Y hablo del helado, del polo que lleva un palo dentro. ¿Y otra qué es? Otra es el cucurucho. El cucurucho podría ser una canción de Jordi Dan. Todo lo que lleva cuatro sílabas es cantable por Jordi Dan. Por ejemplo, ayudadme. El chiringuito, el chiringuito. Las espinacas, las espinacas, las espinacas. El hijo... No, esto no. No, pero podía ser, podía ser. Hace muchos años que Jordi Dan es todo un referente del verano. Bueno, pues nos quedamos con esta... Con esta, bueno, no sé si recomendación, consejo... Un dibujo, un dibujo retrato. Un dibujo retrato de lo que sería la playa en verano. No, la playa, concretamente, la de Sergi Mac. Claro. Porque los demás vamos a playas costeras, por lo que sea. Sergi Mac, gracias por poner siempre tu inteligencia y tu saber hacer sobre la mesa de este humilde programa.